Hola amigos, mi nombre es Jorge Sánchez, pertenezco a la cooperativa Acaproduzca de RL. Somos parte de la red de cooperativas FEDECASES y queremos desearles en nombre de Acaproduzca de RL que Dios bendiga a cada uno de los hogares y derrame muchas bendiciones. Feliz Navidad y un próspero año 2020. Acaproduzca de RL Como te llamas, baby, desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party. Sama, yo quiero ver como ella los menea, mueve ese pulmonguero, es una cocina cuando baila, quiere que el mundo no la vea, I like you, pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella los menea, mueve ese pum pum girl, tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea, I like you, pum pum girl. Ey, y a mí que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes. Que ganas me dan, dam, 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 debollarte mami, ese ram pam pam, yeah. Ese criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality pero te doy fatality, vívete la película flotando en mi gravity. Tienes criminality, pone la regla, tienes que obedecer, mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, tú pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella los menea, mueve ese pum pum girl, es una cocina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you, pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella los menea, mueve ese pum pum girl, tiene adrenalina y mide la pista, penteame lo que sea, I like you, pum pum girl. Tú quieres candela y yo tengo la abuela, llama a 9-11, se está quemando la suela, me daña cuando la palita esa me la modela. Mami, estás enferma pero tu show no lo cancela, te llaman a ti la reina de party, me estás atunga, tienes de party, tú ir a tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale, somos los bandidos de la rumba y romance, y somos para el DJ y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, tú pa' atrás, tú. Come with a nice young lady, intelligent, yeah, she just callin' Harry. Everywhere me go, me never left for a tolly, yes, I tell them to me, show me like the Ram dance, man. DJ Seco y Impact Records. Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andame el sentimiento, mami lo que quiere es fuego. Modélame ese pantalón caliente, lo, lo, lo. Tú quieres esto, no te haga la loca, boba. Aviso de tsunami, te pendiente, boba. Duerme conmigo, te lleva a la boca, boba. Tú sabes, así es como me gusta, sabes. Dime cómo lo quieres, suave, ajá. Tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá. ¡Ey! Red de Cooperativas Fede Cases, ser dueño es lo tuyo, asóciate ya. El amor por quien yo tanto he sufrido, anda perdido allá en la montaña, siento que ya abandonó mi cabaña, porque dice que yo no la he querido. Cuando el sol se oculta, ya están los cerros, y yo oye el susurro de los yerbales, y eso que regresa ya mi morena, pero solo son las vidas del valle. Dicen que de tarde la oyen cantando, cerca de la vereda de los palmares, dicen que de tarde la oyen cantando, cerca de la vereda de los palmares. Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares. Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares. Ay, 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 tú síguete moviendo, en cualquier esquina parece que estás en el centro. Ay, 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 tú me tienes sufriendo, si sigues así te está aquí donde te imas directo. Ay, 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 ay En la larga, deja el estrés y se da tu novio en banda, contigo siento que el coronel, coronel, toma tres vamos pa' la pared, pa' la pared, que tú te desvienes, sustrae la villa y por ahí pasa mi tren, con maqueta matita tú sabes que tú me encantas, vente que me dime que no juegas la carta, yo sé que tú me eras una santa, ese movimiento hasta que a la humana se levanta, que me da la pared, que me da la pared solita, yo sé lo que tú dame y dame calladita, no me estuve en que bailar y decir que paparrita vamos. Hola, mami no lo bailes sola, hasta esperándome ahora y creo que es ahora, vamos a nos antoja pa' decirte hola, mami no lo bailes sola, hasta esperándome ahora y creo que es ahora, vamos a nos antoja. Tú te la has tirado en mi tachito y de machito no tienes na' Sí, 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 sí. Tú te la has tirado en mi tachito y de machito no tienes na' Tú te la has tirado en mi gallito y de gallito no tienes na' Tú te la has tirado en mi tachito y de macho men no tienes na' Tú te la has tirado en mi tachito y de macho men no tienes na' Eres un habladorcito y a donde quiera que llegas Vas diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito, el machito El machito, el machito, el machito, el machito Puro movimiento y cadera de las mujeres Y el que sigue encerrada, se las tira el machito El machito, el machito, el machito, el machito El machito, el machito, el machito, el machito Y el machito, el machito, el machito Ole, reggaetón pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Ole, reggaetón pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Mamá, recen los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música pa' bailar Ella dice que es tímida y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar Pon a flotar las neuronas, pero no te vayas en coma Con la nota que tengo siento que yo soy de goma Bailando estoy bien suelto y a mi mente no razona Y si se pone fresca, aquí mismo se detona Esto se baila bien, chilling con la nota Relájate, suéltate a lo que te explota Ole, reggaetón pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Ole, reggaetón pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Ya, 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 ya Nunca ves un cariño, un amor que no he tenido Cualmente te he venido, con el alma mis tijoles Mas resultas como todas, fue un error haberte amado Se me escapa de las manos, tu rosa que es mi delirio Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar, pues sacaron experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor voliera tanto Quienes miras de rosa, y mi alma está llorando Capó, Capó, Capó Julio César, Guerrero, El Oja Tororato, Jerez, Polo Marcolado Mañana, mañana, mañana No recuerdo lo que hice de eso que te dice no pasó, no pasó Y que te monté los cuernos de eso no me acuerdo, no pasó, no pasó Puede que tengan razón, pero no grites así Cómo duele la cabeza, ya te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Sabes que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita, todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita, atractiva como la reina afrodita Toda la noche perrié, con la mano en la pared Y no sé qué pasó conmigo después, creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Sabes que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó No pasó Y que te monté los cuernos, de eso no me acuerdo No pasó, no pasó No pasó Te quiero que me lleves tu traves, te quiero que me lleves tu traves Papi, a bailar contigo, que rica la cunda Yo sé que a ti te gusta bailar, papi, bien apretadito Te mueves cadencio, soy el compás, mira y bien pegadito Yo sé que a ti te gusta bailar, papi, bien apretadito Te mueves cadencio, soy el compás, mira y bien pegadito Un paso así Ay que rico mi amor Y es que me gusta Tu baila Muy suavecito Te apretad Yo quiero que me lleves tu traves, papi, a bailar contigo Yo quiero que me lleves tu traves, papi, a bailar contigo Diciéndome palabras de amor, mira aquí en el oído Un beso aquí Y el otro acá Ay que rica la cunda Buena esta Y es que me gusta Tu bailao Muy suavecito Te apretad Un beso aquí Y el otro allá Ay que rica la cunda Y bueno esta Y es que me gusta Tu bailao Muy suavecito Te apretad Así papis que me gusta tu bailao Suavecito Suavecito Y apretado Así papis que me gusta tu bailao Suavecito Y apretado Así papis que me gusta tu bailao Suavecito Y apretado Así papis que me gusta tu bailao Yo quiero que me lleves tu traves, papi, a bailar contigo Que rica la cunda Acá viene a show live Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura ¿Qué estás? Dura más arriba porque tú te ves bien Está dura, mamatita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo con arquitectura Yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Me gusta cómo vuelve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam Belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' estar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba Porque tú te ves bien Está dura, mamatita te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dime, no dímelo con el Está dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Retumbando la bocina de seguro Tiro de Daritaki y el disco duro Ulvi Rome, que esta liga no se some Dura, dura, dura Red de Cooperativas Fede Cases Ser dueño es lo tuyo Asociate ya Aca produzca DRL DJ Seco Impact Records